¡Ahora te toca ser feliz! Sí o sí, es decir, no hay más. Él es ni más ni menos que Curro Cañete. Curro, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, muy contento de hablar contigo. Oye, que voy a empezar a hacerte las preguntas fáciles primero, luego ya te preguntaré alguna cosa complicada, como es el bolsón de Higgins, pero ahora voy a empezar con algo sencillo, ¿quién es Curro Cañete? Pues ese es el mayor descubrimiento que tenemos que hacer todos a lo largo de toda la vida, descubrir quiénes somos. Porque es algo tan raro, es algo tan increíble, es algo tan extraño, que es difícil descubrirlo. Yo creo que estoy en el proceso de descubrimiento todavía. ¿Aún no te has descubierto a ti mismo? Que va, yo no sé quién soy, de verdad. Me lo he preguntado 500.000 veces. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Esa es la gran pregunta que hacen los grandes filósofos de toda la historia. Además, de verdad. Oye, que tú tienes dos carreras universitarias, eres escritor, escribiste un libro que se llama El poder de confiar en ti, que eso fue un éxito, más de 200.000 lectores y yo qué sé cuántas cosas. Escúchame, ¿cuándo fue la primera vez que tú escribiste algo para que lo leyera otra persona? Que no fuera una redacción del cole, que eso lo hemos hecho todos. Pues mira, a los 15 años, yo le dejé, conmigo se metía mucho en clase porque yo estaba en el armario y yo le dejé una notita a la chica más guapa del colegio y se enamoró de mí con la notita. Entonces empezamos a salir y ya nunca más nadie se metió conmigo. Ahí me di cuenta que mi escritura tenía poder. Ojo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, además de verdad, está muy bien. Que dice que tú estabas en el colegio y no era Mario, yo estaba en el pasillo porque me echaban de todas las clases. Una cosa... De verdad que no, una cosa horrible. A mí también me echaban. A mí también me han echado más de una vez. Oye, me han dejado aquí una nota y dice, descubrió su talento para la escritura con 15 años y no has dejado de trabajar desde entonces. No, porque yo ya que descubrí una cosa que se me daba bien, ¿sabes? Cuando yo no sabía jugar al fútbol, cuando realmente parecía que era un poco desastre porque yo suspendía todas las asignaturas. Entonces yo descubrí que si me daba bien escribir y dije, esta es la mía. Entonces seguí escribiendo notitas, luego seguí escribiendo cartas, luego un blog y luego ya me hice periodista y ya no dejé de escribir. Pues menos mal que no te gustaba estudiar y que sacabas malas notas porque eres derecho en Córdoba y periodismo en Madrid. Y el máster de coaching profesional este en la Facultad de Psicología. Pero nadie me ha pedido un título increíble. Tengo todos los títulos ahí y nadie me lo ha pedido jamás. Claro, porque no hace falta. ¿Para qué? Si ya te escuchamos hablar, digo, este tiene que tener estudios. Yo te escucho hablar, curro, digo, esta persona tiene que tener estudios, sí o sí. Yo era muy mal estudiante, muy, muy mal estudiante hasta los 14 años, pero repetí curso incluso, pero descubrí que si conseguía enfocar mis pensamientos en los estudios, podía empezar a sacar buenas notas. Así que a todos los niños que nos escuchen, les diré que ellos pueden convertirse en buenos estudiantes. Yo me transformé a mí mismo en buen estudiante. Eye, eso es una cosa importante. Niños, ¿habéis escuchado Currocañete? Pues hacerle caso y además no toméis drogas. Ojo, eh, que cuidado, que si van a la puerta del colegio y os ofrecen caramelos, no los cojáis, que estamos con el COVID y pueden contagiaros de cualquier cosa. Eso es muy importante, guardar la distancia de seguridad. Currocañete, ahora te toca ser feliz. Este es tu último libro. Es decir, cuéntame. Salió esta semana. Salió esta semana, sí, sí. Salió como un rayo, como un cohete, porque se puso el segundo, el tercero más vendido al día siguiente de salir. Y el primer día hicimos una firma en Madrid, en la Casa del Libro, que llevaban siete meses sin hacer firma, o seis meses, o cinco, y vinieron 200 personas. Todo con la distancia de seguridad. Nadie me abraza, yo no abrazo a nadie, pero por lo menos podemos seguir viviendo, podemos seguir trabajando y podemos seguir moviendo energía positiva. Sí, eso además es verdad, porque la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es de lo único que me acuerdo de esto, de las cosas. Pero que, bueno, oye, tu libro, tu libro habla, como su título, ahora toca ser feliz. Y yo te pregunto, ¿cómo se es feliz? Es decir, uno, primero, ¿cómo sabe uno si es feliz? Y si uno descubre que no es feliz, ¿cómo hace para ser feliz? Pues tú sabes si eres feliz o no, simplemente cerrando los ojos y preguntándotelo. Si sabes que las cosas van más o menos bien, ser feliz no significa que no vaya a haber un día malo. Puede haber días malos, pero si hay muchos días malos y tú te das cuenta que la gran mayoría de los días son días malos y que cada vez estás más cerca del caos tenebroso, ahí es cuando tienes que actuar. Tienes que coger las riendas de tu vida, ponerte mano a la obra y salvarte a ti mismo. Sí, lo del caos tenebroso me ha chocado a mí. La verdad es que sí. Oye, que esto, escúchame, que con esto el confuñamiento ha habido mucha gente que abría los ojos cada mañana y decía, voy a cerrarlo porque aquí ya no hay nada que hacer. Que eso ha estado fastidiado esto. Y porque con lo del confinamiento, bueno, pues se ha hablado mucho de la salud física que es importantísima, pero parece que nos hemos olvidado de la salud psíquica que también es muy importante. Por lo tanto, los seres humanos tenemos que cuidar también de nuestra mente, de nuestro bienestar emocional o las colas de los psiquiátricos van a ser más grandes todavía que las de los hospitales. Sí, pero con distanciamiento, ojo, es importante, la escuela de los psiquiátricos con distanciamiento. Sí, porque si no, además del deste, puede ir también al hospital. Correcto, vamos a ver, lo del deste y lo del otro, es decir, va a tener un problema. Yo no voy a desvelar cosas de tu libro porque es que me han prohibido, Planeta, que es donde tu editorial, me ha prohibido que cuente las cosas de tu libro porque a veces que cuento más cosas de la cuenta. Entonces, me llamaban de Planeta y me dijeron, me he echado, mira, macho, tú no cuentes nada, tú déjalos que los escritores ellos ya saben hasta dónde pueden contar. Entonces, pero yo sé que te voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, he leído una cosa que me han puesto aquí, dice, el entrenamiento mental para ser feliz es como el ejercicio físico en el gimnasio. Yo tengo un amigo, perdóname, que se saca los bonos del gimnasio de forma anual, dice, así pago todo el año y me obligo a ir. Y va tres veces. Tres veces. Es complicado. Pero eso está muy bien. Está muchísimo mejor apuntarte y no ir que ni siquiera apuntarte. Bien. Porque por lo menos estás más cerca. No, sí, eso sí, por lo menos ya te has gastado el dinero, ya tienes cargo de conciencia. Por lo menos ha sido una vez que se ha pagado la cuota. Es decir, que eso lo tiene. Está invirtiendo en salud, mejor que gastarte en otras cosas, pues por lo menos los gimnasios están haciendo una buena obra por la sociedad. Oye, pero ¿cómo entrenas mentalmente para ser feliz? Pues es muy fácil. A veces solo necesitamos cinco minutos para mirar hacia adentro para tranquilizarnos a nosotros mismos. Yo creo que tenemos que aprender a tranquilizarnos a nosotros mismos. ¿No te parece? Sí, sí, no, yo hay veces que estoy muy tranquilo, pero me desato, pero hay veces que me desato, estoy muy tranquilo y me desato. Una cosa... Pero es que la mente es como un monoloco que hay que aprender a tranquilizar y eso a veces es tan fácil como cortar el ruido, poner el móvil en modo avión, apagar la televisión, cerrar los ojos y empezar a respirar, empezar a respirar y a seguir el curso de tu respiración y de esa manera te vas sosegando. Eso es, por ejemplo, una técnica facilísima y ancestral para tranquilizar tu mente y entrenarla. Oye, leo textualmente, una ruptura amorosa no es un fracaso, es un éxito, porque cada relación te lleva a aprendizaje y crecimiento. Muchas veces no sufres porque la relación se haya acabado, sino por la falta de amor por ti mismo. Vamos a ver, curro, que esto me lo tienes que explicar. Hombre, lógico. Cada ruptura amorosa es un éxito. Escúchame, será un éxito para el que rompe, porque para el que, es decir, para el que deja la relación, porque para aquel dejado, el que es dejado de éxito nada, la hundió en la, iba a decir una palabra fea, niño, la hundió en la mierda. No estoy de acuerdo, muchas veces cuando te dejan te están haciendo un gran favor, porque esa persona ya te había dado todo lo que tenía para darte. A lo mejor hubiera estado diez años más con esa persona y a lo mejor no hubiera servido porque esa persona ya no estaba interesada en ti, estaba contigo con pasión. Si tú te quieres a ti mismo, tendrás que entender que a lo mejor una relación dura una noche, a lo mejor dura un mes, a lo mejor dura diez años, a lo mejor dura toda la vida y todo eso está bien porque estás compartiendo en el mundo cuántos millones de seres humanos hay. No sé, perdí la cuenta el otro día porque yo era más de letras. Pues mira, si tienes oportunidad de conocer a otras personas que el tiempo es limitado y a lo mejor incluso encuentras a alguien que te aporta más felicidad todavía que la anterior. Sí, no, eso sí que puede ser. Escúchame, no te voy a decir yo que no, ni que sí, ni todo lo contrario, porque para eso el que entiende eres tú, no soy yo. Claro, si te lo propones puede ser todavía más feliz, pero si te quedas enganchado encima de que te han dejado, abandonas también tu felicidad, te quedas enganchado a esa persona que no te estaba valorando y sigues ahí enganchado durante tres años, pues entonces encima te vas a perder los regalos que la vida te está haciendo en el presente. Oye, hay un capítulo que lo dedicas a mejorar todas las relaciones que tenemos con el prójimo, imagino que con los demás, ¿cómo se mejoran las relaciones? Y lo más importante, ¿cómo sabes si una relación está bien, no está bien o la tienes que mejorar? Yo de verdad que quiero contribuir a que las relaciones que tenemos los seres humanos sean más pacíficas. A que seamos más amables todavía los unos con los otros, incluso con los desconocidos, con las personas que nos encontramos en una tienda, con los dependientes, cuando coges un avión. Realmente creo que nos podemos hacer un favor muy grande. Ya esta vida es bastante difícil como para que encima estemos boicoteándonos los unos a los otros. Aquí todos tenemos derecho a existir, tenemos derecho a hacer nuestro propósito de vida y tenemos derecho a ir hacia nuestros sueños y a ser felices sin hacer daño a nadie. Además, de verdad, es muy importante de verdad que yo, eso es un mensaje que yo también mando, de verdad, que la vida son cuatro días, que no vayáis torturando a los demás, de verdad, que es que no es necesario, si es que esto al final, que es que al final te vuelve, lo del karma ese que hablan, que es que al final te vuelve. Sí, sí, eso es verdad, si tú das amor, vas a recibir amor, como de mierda, por decirlo de una manera brusca, vas a recibir mierda, entonces es una cuestión también de inteligencia, de generosidad con el otro, pero también contigo mismo. Hablas también en tu libro, en este Ahora te toca ser feliz, lo importante que es el poder de tus deseos y tú pones un ejemplo, claro, yo aquí te voy a cambiar el ejemplo, no te lo voy a cambiar, por Dios, faltaría más, ¿quién soy yo para cambiarte lo que te has escrito? Pero uno de tus ejemplos que pone, que es imaginaros que nuestro deseo es tener una hermosa planta y la hemos sembrado en tierra fértil, pero necesita un poco más de tiempo para brotar y tal, pero a mí este ejemplo no me sirve, curro, perdóname que te diga, oye, yo quiero tener un Ferrari, mi deseo es tener un Ferrari, ¿cómo lo hago? Pues imagínate que estás ahorrando, 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 pues cuando ya has ahorrado el dinero del Ferrari o ya tienes lo suficiente para que te permitan comprarlo a plazos, pues ya es como si estuviera brotando tu planta, entonces vas al concesionario y sales con tu fabuloso nuevo Ferrari, pero lo mismo tardas 10 años en reunir ese dinero, no tengo ni idea, o tardas un año, o tardas 8, o tardas 20, pero al final puedes cumplir tu deseo. Y si no es en esta vida es en la siguiente, que tampoco, tampoco, no es una cuestión de, no es una cuestión de prisa, es una cuestión de... si no es la siguiente, pero yo creo que en esta vida, si tú de verdad quieres tener un Ferrari, yo digo que los deseos tienen que ser auténticos y verdaderos, y eso es que tú lo sientes en tu corazón con muchas fuerzas, si de verdad tú quieres tener un Ferrari, lo vas a poder tener. Sí, no, 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 sí, de hecho, yo tengo una anécdota que cuando era jovencillo, pues yo ya tengo mi edad, tengo mi edad, tengo mi edad, tengo mi edad, es decir, no tengo la tuya, tengo la mía, y resulta que cuando era jovencillo yo decía, yo quiero tener un Porsche, yo quiero tener un Porsche, y para mi cumpleaños me regalaron un Porsche, una maqueta de un Porsche, lo cual... Claro, el universo a veces juega estas trastadas, tienes que especificar muy bien tu deseo y dejarlo muy claro, para que luego no haya confusión. Claro, en este caso no fue el universo, fue una amiga, que era muy graciosa, que bueno, que le mando un saludo, que simpática, me dijo, además con todo el cariño del mundo, toma, te voy a hacer... Pero sinceramente, sinceramente a poco que escarba te das cuenta que las personas en realidad quieren cosas más, menos materiales y más relacionadas con su propósito de vida. No obstante, yo deseaba con mucha fuerza un iPad Pro y no sabía por qué, y realmente tardé en decidirme porque era más caro que otra tablet y luego cuando he viajado por 500.000 ciudades y todo este libro lo he escrito con el iPad Pro y con el teclado, he viajado y he escrito en cafetería, bueno, en el avión, en cafetería, en todas partes, digo, me ha facilitado mucho mi propósito de vida. Sí, sí, las cosas tienen... Yo siempre opino que las cosas tienen un porqué. Oye, curro, que ahora hay que hablar de que has escrito con tu esto por todo el mundo. Escúchame, ¿cuánto tiempo has echado para escribir el libro este? ¿Cuántas horas le has dedicado a esto? ¿Días, meses o años? Pues mira, años, muchos más porque yo siempre voy maquinando. Tú piensas que yo voy con 40 libros en la cabeza que tengo que materializar en los próximos 40 años. Por lo tanto, es un poco caótico mi proceso creativo, pero horas sentado más de mil. Necesito más de mil horas para escribir un libro una vez que ya tengo claro lo que tengo que escribir y lo que voy a escribir y tengo las citas porque tú piensas que para una de las citas que ves ahí yo tengo que leer a lo mejor 10 libros o tengo que ver 10 películas. Me he visto las cinco guerras de las galaxias con bolígrafo en mano porque he puesto dos o tres citas maravillosas de las guerras de las galaxias. Ojo, yo me he visto lo mismo que tú pero con un gintoni. No ha tenido el mismo efecto. Es que yo voy al cine copiando notas y claro, la gente se queda asustada e intento cogerme en la última fila para que no me digan nada. No, no, sí, sí, increíble. Oye, y además que tiene dibujos el libro, porque cuando hablas de la planificación ahí hay a doble página un calendario donde van todas las cositas dibujadas. Tiene gráficos y son dibujos que yo hacía a mano y luego se los paso a la editorial y los paso al diseñador, al ordenador. Claro, que esto viene muy bien para los chavales de la ESO que cuando ven un libro que no tiene dibujos no saben qué hacer con él. Que para los chavales de la ESO escúchame, que ahora que estamos hablando del tiempo que has tardado, que si tú ahora llegas a un lector o una lectora y te dice Curro, que he cogido tu libro y me lo he leído en un fin de semana. ¿A ti no te da ganas de darle así con la mano abierta y decirle que me has pegado, que me he tirado yo un par de mil horas para escribir y tú lo haces en un fin de semana que ni lo has saboreado? Eso le pasa a mi madre que tarda un montón en cocinar y luego no lo comemos muy rápido y dice toda la mañana cocinando y yo lo comí en cinco minutos. Pero te diré una cosa, es que lo que pasa con mi libro es una cosa muy rara porque la gente se lo lee muchas veces, entonces se lo lee una primera vez muy rápido y luego se lo leen otra vez y luego me dicen que se lo están leyendo por cuarta vez y cada vez descubren cosas nuevas. Además, como hay ejercicio, la primera vez se lo pueden leer y luego la segunda vez hacer los ejercicios, a mí no me importa. Me parece maravilloso que cada uno lea a su ritmo, al ritmo que le pida su cuerpo, su mente y sus ganas, no hay prisa y tampoco hay por qué detener si tienes muchas ganas de leer. Pero escúchame, curro, leerse el libro primero y luego leérselo para hacer los ejercicios, ¿cómo copiar los exámenes, no? Pues sí, ¿cómo copiar? Pero la primera lectura no está preparado. Hay ejercicios fuertes y la primera lectura no está preparado para ponerte a hacerlo. Tiene que ser, a veces tiene que ser la segunda lectura. Bien, bueno, me quitas un peso encima, digo, a ver si es que yo, que yo soy un poquillo así también corto de lo mío, digo, a ver si hago esto desde los dos veces y luego me va a llamar la atención y ahí llega una página y me dice, estás copiado y qué disgusto. Ahora te toca ser feliz, Editorial Planeta, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues que esto está en todo el planeta, que pasto la Editorial Planeta, muy majos ellos. Es un libro que se lee muy fácil, que tiene 361 páginas, la tengo aquí, o 375, no sé, un montón, no, 375 páginas, ojo, que esto ya tiene páginas. Lo tenéis en todas las plataformas electrónicas, lo tenéis en todas las grandes superficies, pero nosotros lo que recomendamos es que vayáis a vuestra librería de barrio, a la librería esta que tenéis, Curro, debajo de casa, que además, Planeta, ¿qué tiene? Que tú llegas hoy, dices, ahora te toca ser feliz y dice el librero, gracias, te lo agradezco. Dice, no, no, que quiero el libro de Curro Cañete que se llama Ahora te toca ser feliz y si no lo tienes en ese momento, al día siguiente lo tienes ahí. Sí, además está en todas las librerías, en las grandes, en las pequeñas, el libro está por todas partes, así que lo van a tener fácil para encontrarlo. Oye, Curri, para encontrarte a ti en las redes sociales, ¿tienes redes sociales o no? Pues sí, en Instagram, además mi vida es pública y por lo tanto estoy todo el rato publicando historias, Curro Cañete en mi Instagram, o Curro Cañete, te lo ponen en el buscador y ya lo encuentran. Sí, que quema la leche lo de la ñ con los teclados y los ingleses, ¿eh? Sí, es una paena. De verdad, es para pegarles una paliza en todo lo alto a esta gente, de verdad, que lástima. Yo cuando lo he visto Curro Cañete, digo, como este muchacho tenga página web, será Curro Cañete y fíjate, que para ponerlo ahí, que es un collón. Que te vamos a seguir nosotros en las redes sociales, en Instagram, nosotros tenemos cuenta de Instagram, pero como somos muy feos, lo digo a todas las personas, por su aviso, nos censuran la foto de contenido inapropiado, pero porque somos feos, que no es porque pongamos guarrás, pero es que somos feos y ya está. No somos bien parecidos como tú. Que Curro, que muchas gracias por haber estado aquí en El Despertador, que ahora te toca ser feliz, es lo que recomendamos a todo el mundo y que esta es tu casa, para cuando quieras y lo desees, pues que vengas aquí a contarnos tus cosas. Muchas gracias, amigos, hasta muy pronto, un abrazo grande.